Hey Toronto, ¿estás listo para volver a trabajar? Necesitamos una extracción de información. Conocen en la casa segura en 19 horas. Estás early. Si estás en tiempo, estás tarde. ¿No es cierto? Saludos Alejandro, Anthony Vega de Marvel Latin News. Quiero comenzar felicitándole por The Man of Toronto, que logró esas primeras semanas estar ahí como la película número uno en Netflix y recién estaba esta mañana viendo y nuevamente están ya escalando. Estaban en la posición número dos, así que felicito por ese gran logro. Gracias, gracias. Bien contentos todos de poder estar en esa película. Fue un reto porque fue en medio de la pandemia que se grabó en noviembre del 2020, pero fue una experiencia buenísima, fabulosa. Te pregunto, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con Kevin Hart y con Woody Harrelson? Que son unos genios de todo lo que es la comedia y la actuación en general. Sí, como te decía, estuvimos encerrados en Canadá. Volamos para allá y estás encerrado por dos semanas. Entonces ya de ahí directamente te llevan al set, un set gigante con 100 personas ahí adentro del set increíble. Y de repente llega el director y, hey Alejandro, ¿cómo estás? Me da un saludo muy contento de que estés aquí con nosotros. Necesitábamos un buen villano. Y luego llega Kevin y, pues, estamos, como te digo, en medio de la pandemia que nadie toca a nadie. Pero viene él, me da la mano, un abrazo. Hey, how you doing, buddy? You know, mucho gusto. En inglés. Bien amable, bien normal. Y luego llega Woody por atrás. Y él muy propio. It's a pleasure to meet you, sir. Entonces, ya, este, de ahí, pues, el embarking, Peterson, Todd, you know, y la casa de mi esposa también, Lila Lauren. Entonces, ya estamos como una familia en un ratito. Entonces, es gente muy profesional. Porque me preguntas, ¿cómo fue trabajar con ellos? Gente muy profesional, como deben de ser, o sea, ¿me entiendes? Entonces, vas a hacer tu trabajo y haces lo mejor que puedes. Y muy bien. O sea, estaba muy contento de estar ahí. Nervioso, obviamente, porque es un escenario muy, muy grande. Es una película de 75 millones de dólares. No es nada, este, se dice fácil 75 millones, pero es un presupuesto bastante alto. Entonces, muy bien, muy bien. Genial, genial. No, y me, me, me parece interesante la parte que usted dice, donde el director le dice, necesitamos un buen villano. Y es que usted tiene todo el porto, o sea, usted se para ahí, este, y es un villano intimidante. Que le felicito por eso, porque usted aparece en la pantalla y en el momento, este es el hombre malo. Este es el que hay que tener en el miedo. Así que le felicito por, por eso también. Creo que es interpretación. Y me dicen, ¿cómo puedes ser de villano, Alex? Tú eres tranquilo, buena gente. Pues sí, todos tenemos nuestro lado, obviamente. Yo soy una persona cordial, amigable, pero también yo tengo diferentes compañías, soy dueño de negocios. Entonces, cuando hay que hacer una decisión, tomar una decisión fuerte, se toma esa decisión fuerte y ya no está uno jugando, ya no está uno tan amigable. No es de que sea uno un grosero, pero simplemente las cosas son como deben de ser. Todo nos pasa. Genial, genial. Quiero hablar sobre su próxima producción que se llama Free, Dead or Alive. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esta producción? Sí, fue algo muy interesante. Yo estaba, obviamente, trabajando, haciendo mis cosas aquí en Los Ángeles. Y de repente me hablan y me dicen, Alejandro, hay este proyecto, pero te necesitan mañana en Texas. Y yo dije, mañana. Ok, muy bien. No tengo que hacer casting ni nada. No, no, ya vieron tu video. Te quieren. Vieron un video de mi película El contratista. Entonces, ahí salgo peleando. Me gustan las artes marciales. Entonces, me contrataron directamente. Entonces, al día siguiente, lo que hice el examen de COVID y esto y los boletos de avión, ya estaba volando al día siguiente. Y teníamos que filmar esa misma tarde, en la noche. Entonces, sí, yo me aprendí mis líneas, el guión en el avión y luego en el transcurso del carro, porque era de Albuquerque. No, no, era de una ciudad grande en Texas y de ahí te ibas a ir a un pueblito. Entonces, pues ahí iba aprendiendo yo el diálogo. Muy bien, ahí se creó una familia con la gente. Fue algo diferente porque era más pequeño. Entonces, hicimos familia. Robert Avellanet, que es uno de los menudo que está saliendo ahorita en HBO, hace el papel de mi hijo. Entonces, creamos una relación muy buena, una amistad muy buena con él y con todos. Porque cuando es una producción que no es tan grande, todo el mundo va a cenar juntos, nos quedamos en el mismo hotel. Se nos fue el agua y la electricidad en Texas debido a lo que pasó con la nieve. Había nieve en Texas y todo. Entonces, pero ahí estábamos todos juntos. Grabábamos y luego a comer o a salir o lo que sea. Entonces, fue una experiencia también bastante bonita. Diferente, como te digo, a la de Men from Toronto. Es una producción muy grande en la que todo el mundo estaba más aislado, más separado. Claro que hay como un contraste en lo que una gran producción es algo más independiente, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero preguntarle algo sobre eso, ya que conoces ambos ambientes. ¿Cómo es esto de trabajar en una megaproducción que se llevó un presupuesto de 75 millones de dólares a trabajar en algo más pequeño e independiente como Free Dead or Alive? Sí, como te comentaba, es más casual, es más, se puede decir, más hogareño. Es así como cuando comes en tu casa, en lugar de ir a comer a un restaurante, en tu casa comes sabroso, diferentes cosas. A mí me gusta cocinar también, por eso lo digo. A veces cocina uno mejor en la casa que lo que vas a agarrar allá afuera en un restaurante. Entonces, esa fue la diferencia principal, que sabíamos que era algo más tranquilo, menos apurado. Puedes hablar más con el director, con los productores, porque es algo más cercano. Como te digo, vas a comer con ellos. Entonces, esa más que nada es la diferencia principal. La comunidad que se crea entre los otros actores, incluso el cocinero. Yo me puse a hacer guacamole con uno de los cocineros, porque ellos lo hacían al estilo Texas, que es diferente al estilo mexicano. Le echan mayonesa y no sé qué. Y yo digo, no, 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 no mayonesa, no, no. Guacamole no, su serrano, su cilantro, su gatito, su cebolla. Entonces, es la diferencia que nos compaginamos bien con todo el equipo. Qué genial, qué genial. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Felicidades por ambas producciones y el éxito del mundo. Así que, es que se llevan mucho éxito. Sí, sí, este, y ya antes de irnos también, comentarios, que también tengo otra para Netflix, que se llama Trigger Warning con Jessica Alba. Entonces, esa también se supone que va a salir este año. Todavía no saben, en cualquier momento van a decir, boom, ya está lista. Entonces, también hay que esperar eso. Estuve ocupado el año pasado con las tres películas y otros proyectos, otros comerciales que hice. Están ocupados. Espectacular, esperaremos esa película con muchas ansias también para verla ahí. Así que, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Anthony, y a tu público. Gracias. 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 Gracias.